Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar, a pedido de Iván Vietti, sobre Charles Darwin y Florentino Medino, dos grandes pensadores que estuvieron separados por océanos y continentes, pero sus ideas sobre la evolución y la historia de la vida en la Tierra nos ofrecen un fascinante terreno de comparación. Darwin nació en 1809 en Inglaterra y desde joven mostró un interés por la naturaleza. Su vida cambió radicalmente cuando se embarcó en el HMS Beagle en 1831. Durante ese viaje observó diversas especies en las Islas Galápagos, lo que lo llevó a formular su famosa teoría de la evolución por la selección natural. Su obra más influyente, El origen de las especies, en el año 1859, es en donde argumenta que las especies evolucionan y se adaptan a su entorno a lo largo del tiempo. Este enfoque es lineal y se basa en la observación empírica y la recopilación de datos, desafiando una visión estática de la vida que predominaba en esa época. Lo que Darwin hace es confrontar sobre todo con la idea del ser humano creado espontáneamente por un dios y lo vincula a un tronco común con los primates. Por otro lado, en la Argentina, Florentino Ameguino nació en 1858 y desde joven se sintió atraído por el estudio de la fauna y los fósiles locales. Sus investigaciones en el campo de la paleontología los llamaron a proponer que los mamíferos sudamericanos tenían un origen propio y diverso. Ameguino no solo defendió la idea de la evolución, sino que también abogó por la existencia de un monismo que sugiere que todas las formas de vida comparten un origen común. Sus teorías enriquecieron el conocimiento sobre la evolución en el contexto sudamericano y desafiaron las ideas eurocéntricas de su tiempo. Si confrontamos sus ideas, ambos pensadores abordan la evolución, pero desde perspectivas distintas. Darwin se enfoca en la selección natural como motor del cambio, mientras que Ameguino enfatiza el contexto geográfico y la diversidad biológica. Como punto de comparación, entonces podemos decir que Darwin ve la evolución como un proceso global, mientras que Ameguino lo considera influenciado por el entorno local. Esto refleja una diferencia entre el enfoque universalista de Darwin y el contextualista de Ameguino. Ameguino se lo desprestigiará enormemente cuando diga que encontró un hueso de ser humano y que en realidad era de un felino. Pero eso no es lo que importa aquí, sino cómo entender que ambos a su manera contribuyeron en nuestra comprensión de la vida, porque Darwin nos enseñó a ver la evolución como un proceso adaptativo, mientras que Ameguino amplía esa visión al incluir la singularidad de los ecosistemas locales. La filosofía de la ciencia y la evolución nos desafían a explorar cómo nuestras propias historias influyen en nuestra comprensión del mundo. Hoy pensar la evolución desde cualquiera de estos dos puntos de vista nos podría parecer incluso incompleta. Hoy nos quedan cortas, les falta fundamento, hoy tenemos muchos más datos y muchos más aportes, pero en ese momento eran estos grandes pensadores que dedicaban su vida a la observación y a partir de la observación generaban sus teorías y desarrollaban sus ideas. Me despido con una cita de cada uno de estos dos pensadores. La primera de Darwin que nos dice lo siguiente. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y una de Florentino Ameguino que dice así. El hombre no es un ser hecho para vivir solo en el presente, sino que es la culminación de un proceso que lo une con sus antepasados. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse y compartir sus pensamientos sobre estas figuras. Lo pueden hacer en los comentarios o en las redes sociales, en Instagram, en Hernán Melana o en filosofía.psicología.historia. Y también los invito a profundizar en la filosofía adquiriendo mi libro Hacia la filosofía de la libertad disponible en Amazon y en Mercado Libre. Gracias y hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias.